Ella denunció en octubre del 2019 a su antecesor, Leoncio Paisano, por un presunto desvío de 50 millones de pesos, gobierno del que usted formó parte. Ahora que ganó, también la denunciará. A ella se encuentra irregularidades. Mira, ahorita como autoridad electa estamos enfocados totalmente en lo que será nuestro gobierno, la planeación. Por supuesto que como gobierno entrante también estamos obligados a hacer la revisión de lo que puede estar bien o puede estar mal, de cómo recibimos esta responsabilidad. Hoy es muy prematuro hablar de este tema. Nosotros seguiremos enfocados en el tema de la planeación de la organización. A usted también fue denunciado por la Auditoría Superior del Estado saber por los delitos de asociación delictuosa incumplimiento de un deber legal, peculado y fraude presuntamente cometidos cuando fue director de desarrollo urbano en la administración justamente de Leoncio Paisano. ¿Lo han citado a declarar? Mira, hasta el momento nadie me ha citado. Yo estoy muy tranquilo porque al estar al frente de la Secretaría hice lo mejor posible de las cosas. Traté de dar siempre atención a la ciudadanía. Vino después este sueño de participar con esta responsabilidad. Y créeme que si yo hubiera tenido alguna preocupación en ese aspecto, definitivamente ni siquiera hubiera participado. Yo hubiera optado por mantenerme tranquilo, no participar. Y que por supuesto, pues todo esto que a veces se comenta, bueno, pues se tiene que, en mi aspecto, bueno, pues lo estaremos, digamos, callando bocas o malos comentarios en torno al trabajo que realicemos. ¿Ningún citatorio? Hasta ahora nada. Estamos tranquilos. ¿Lo podemos adjudicar que fue un asunto de campaña? No lo sé. No lo sé.